¿Qué es la Política BAS? La Política BAS es la que nos da los alineamientos o nos marca los pasos a seguir para cumplir cierta meta o cierto objetivo en específico. En este caso, el objetivo principal de esta política es prevenir las actividades ilícitas, la corrupción y el soborno. Tiene cinco objetivos principales, que se detallarán a continuación. No tenemos la prevención de actividades ilícitas, la corrupción y el soborno. La empresa de seguridad Proxus implementa y mantiene controles, procesos, simulacros e inspecciones a fin de brindar las condiciones seguras para el desarrollo de las o de sus actividades. Como objetivo número dos, tenemos el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba. Cada cierto tiempo, la empresa Proxus busca las actualizaciones de todas las leyes que deban cumplir según sector. Una vez obtenidas, las interpretan y luego verifican su cumplimiento. Esta verificación se realiza cada cierto tiempo y es de acuerdo a la aplicabilidad de las mismas. Requiere de personal altamente calificado con el fin de diagnosticar de manera correcta a su organización. Objetivo número tres, tenemos la implementación y mantenimiento de un proceso de gestión de riesgos que permita la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, revisión y comunicación de los mismos. Con el fin de que cada riesgo relacionado a cualquier actividad ilícita, corrupción, soborno, conspiraciones internas, alcohol, droga, entre otros, sean identificados y tratados de tal manera que se puedan reducir a tal punto que se prevenga la materialización o realización de los mismos. Como objetivo número cuatro, nos comprometemos a asegurar que nuestros colaboradores cuenten con las competencias requeridas y que sean conscientes del impacto que su acción o inacción puede tener sobre la eficacia del sistema de gestión en control y seguridad BAS. La empresa cuenta con un programa de capacitación, el cual incluye temas como la difusión de políticas, la gestión de riesgo, los controles operacionales, la respuesta a eventos críticos, el cumplimiento de los requisitos legales relacionados a sus funciones, el impacto de las actividades individuales sobre el cumplimiento de los indicadores, la aplicación de procedimientos del BAS, la prevención de adicciones, alcohol, drogas, así también como las prácticas de prevención de corrupción y soborno, el lavado de activos, financiación del terrorismo, prácticas de prevención de conspiraciones internas y actividades sospechosas, con el fin de asegurar las competencias de nuestros colaboradores. Y por último tenemos el objetivo número 5, que es nada menos que el mantenimiento de la integridad de todos nuestros procesos y de la mejora continua del sistema de gestión en control y seguridad BAS. Recuerda que de ti depende que esto funcione. Hasta la próxima.